Noticiero y político, los empresarios somos gente que nos dedicamos a resolver problemas, ha debido pensar el bueno de Elon Musk, así que dejadme arreglar el mundo. Mandar cohetes al espacio, fabricar coches eléctricos o agujerear el subsuelo de Los Ángeles no me llena. ¿Necesito más? Uy, en esto se parece otro empresario de pelo naranja que se dedica también a la política. En cualquier caso debemos estar agradecidos. Ya nos ha dado la solución para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en forma de una encuesta en Twitter. Y ahora, en su entrevista para el Financial Times, resuelve también el problema de Taiwán. ¿Cómo? Proponiendo una zona administrativa especial. ¿Qué decir? A los chinos les ha encantado. Y andan por ahí los embajadores, también en Twitter, derramándolo a Salmagnate. Sin embargo, en Taipei ha sentado como una patada en el culo. Pero hay que entender a Elon, que mira mucho más allá de lo que hacemos los mortales. En concreto a las ventas récord de 78.000 Teslas que ha vendido en China en agosto. Oye, un récord, es cierto, pero solo el primero de muchos. A pesar del miedo que nos dan los empujones que le están proporcionando los ucranianos al tío Vladimir, más que nada porque le podría dar por utilizar las armas nucleares, lo cierto es que la explosión en el puente de Kerch ha sido respondida como el buen matón que es Putin, bombardeando ciudades con misiles, incluida Kiev, donde se ha informado de 10 explosiones. Alguno dirá, oye, objetivo civil por objetivo civil, como si Putin no lo hubiera estado haciendo desde el principio de la guerra. Pero si lo pensáis, son buenas noticias, porque quiere decir que Putin está pidiendo la hora para poder ir a la prórroga que se jugaría después del invierno. Las protestas en Irán no se reducen y ya llevamos un mes. El presidente Ebrahim Raisi se organizó una conferencia bálsamo en una universidad favorable con estudiantes progubernamentales y prometió mano dura. A ver, ¿qué iba a prometer? Si está aplicando el manual del dictador, los manifestantes son el enemigo, ha dicho. Y eso ya sabéis lo que implica, que crecen las muertes de los que protestan. Y eso es lo terrible, que esas muertes van a continuar hasta que se quiebre el espíritu de los que están de la revolución islámica hasta un jillado. Esos aumentos de tipos de interés de la Reserva Federal Americana que llevan a la depreciación precipitada de las divisas desde la Unión Europea hasta Japón. Esos aumentos que están apreciando el dólar hasta los cielos. Esos aumentos que esgrimen los saudíes para defender el recorte de la producción del petróleo de la OPEP. Esos aumentos que en definitiva están llevando al mundo a la recesión. Esos aumentos están produciendo también las quejas en los productores industriales estadounidenses que ven como sus productos son muy caros para el exterior y los productos del exterior muy baratos para los americanos. Incluso se quejan de que se está perdiendo la oportunidad que daban los elevadísimos precios de la energía para destruir a sus competidores europeos. Les estamos dando aire, protestan algunos empresarios. Pues qué decirles, que les den a ellos aire también, pero por otro lado. Y finalmente, que el ingenio humano siempre está dispuesto para generar pein incluso en las circunstancias más difíciles imaginables es una evidencia. Por ejemplo, si estás en prisión por haber sido ministro de Armamento y Municiones del Tercer Reich, como fue el caso de Albert Speer, te puede dar por escribir unas memorias en la prisión de Spandau Ballet y forrarte con ellas. En mi casa teníamos un ejemplar que yo leí de adolescente y que este sábado recordé por la explosión en el puente de Karch. Y es que Hitler, obsesionado por poder alcanzar Persia a través del Cáucaso, le ordenó a Speer que le construyera un puente entre la península de Crimea y la región de Cubán, que ocupaban los alemanes. Y allí se fue al ver, a ver a los generales que le decían que qué puente ni qué niño muerto, que lo que ellos querían era irse a toda leche para Crimea porque venían el invierno y los rusos, y no sabían cuál era peor. Y en ese lado y con el mar a la espalda, a ver por dónde escaparían entonces. Supongo que Hitler, informado de las dificultades de construirlo y de las diferentes prioridades de sus militares, debió pensar mirando al mapa. Si es una distancia de mierda, si el estrecho de Karch es muy estrecho. Y este es el síndrome que yo llamaría del espejismo de los mapas, que es tan habitual entre los políticos. ¿No creéis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!